Las autoridades de la Alcaldía Indígena de Sololá han presentado una denuncia en contra del juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Freddy Orellana, al considerar que éste incurrió en faltas al trabajo al filtrar información de los casos bajo reserva que éste tiene a su cargo. La denuncia fue interpuesta ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial, tras escuchar las declaraciones del diputado Boris España, donde luego de una entrevista éste asegura que tanto el juzgador como el Ministerio Público próximamente presentarán más detalles de un caso en contra del Tribunal Supremo Electoral y la compra del sistema informático, además de otros procesos contra el tribunal. La denuncia indica que, si el caso se encontraba en reserva, el parlamentario no debiera de conocer interioridades del mismo. Así también consideran que Orellana se habría entrometido en el proceso electoral cuando no tiene jurisdicción para eso. De momento se espera que la denuncia que busca la separación del juez del cargo sea analizada por la Junta y se determine si la misma procede o no.